Luis es un vecino más del departamento de Dorrego, concretamente su hija vive aquí en Maipú y vamos a hablar con Gabriela Gil, a quien le vamos a preguntar por lo que está pasando, Luis, porque es metalúrgico desde hace mucho tiempo, pero no puede trabajar hoy en día por una enfermedad y necesita ser operado con extrema urgencia. Gabriela, muchas gracias por atender a Canal 7 y contanos qué le está pasando a tu papá. Buenos días, muchas gracias a ustedes. Bueno, mi papá está hace tres meses con un cuadro agravado de litiasis renal, con obstrucción de vías urinarias y cálculos en la vejiga. Estamos con un odisea, con la hora social, la clínica, para que él tenga atención. La hora social es la UOM. La UOM es la hora social y la clínica es la clínica Santa Clara. Repetidas veces le hemos llevado a las guardias, las cuales lo atienden de la puerta por supuestos protocolos, diciendo que no es una urgencia, o directamente le ponen un inyectable, los cuales tampoco tienen los insumos. La última vez, de hecho, que mi hermano lo llevó a la guardia, tuvo que salir mi hermano a comprar un diclofenac para poder ponérselo, porque ellos no tenían los insumos, supuestamente. Y bueno, así en la espera y a las vueltas hacen ya tres meses. Claro, su salud va desmejorando, ¿no?, con el correr de los días. Sí, él está orinando sangre, cólicos muy fuertes, realmente necesita ser operado urgencia. De hecho, ya nosotros buscando la salida a todo esto, lo llevamos a entidades públicas como el Hospital Central dos veces, lo tuvieron en preinternación, le pasaron por vía central también calmantes, pero bueno, ellos no pueden operarlo porque él tiene hora social. ¿Qué edad tiene tu papá? 62 años. 62 años, hace tres meses que espera entonces ser operado, ¿todavía ninguna respuesta? Ninguna respuesta, repetidas veces él tiene que ir a la hora social a reclamar por esto, en conjunto con demás cosas, por ejemplo, mi mamá es paciente oncológica, no le brindan su medicación. Mi papá ahora tiene que hacerse una tomografía computada que hace dos meses está esperando que se la hagan. Primero le dijeron que el aparato estaba roto en Clínica Santa Clara, luego lo derivaron a Sociedad Española, en Sociedad Española le dijeron que no habían técnicos para realizar el estudio y bueno, así lo tienen a las vueltas y son estudios que son muy caros, que bueno, uno no puede quizás acceder a decir se lo hago de forma particular, como ya le hemos hecho otros, inclusive análisis. Nos decías fuera de cámara más de 200 mil pesos. Claro, el médico urologo que lo está viendo a él como para tratar de ayudarnos a facilitar las cosas, nos pasó el listado de los insumos que él necesita para la cirugía, diciéndonos el médico auditor que si nosotros teníamos ese listado, lo operaban al otro día. Nosotros dijimos, listo, una luz en el camino. Fuimos a averiguar y no, el valor de estos insumos es de 234 mil pesos, que no es algo fácil de conseguir. Entonces, bueno, seguimos buscando respuesta y exigiendo que lo atiendan. Desesperados. Muchas gracias, Gabriela, por contarnos tu situación. No, por favor, muchas gracias a ustedes y esperemos tener una pronta solución. Bueno, la palabra de Gabriela. Gabriela Gil es la hija concretamente de Luis Gil, que se encuentra en esta situación hace tres meses, que necesita ser operado con extremada urgencia. Tiene obra social la UOM.